Buenos días, damos comienzo al pleno extraordinario y urgente de 5 de diciembre y como es costumbre por parte de este ayuntamiento pleno vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de judía. Gracias. Muchas gracias. Punto número uno del orden del día, ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 25.68 de 1986. ¿Algo que oye tal? Buenos días a todas y todos los presentes. Bueno, nosotros tomamos la palabra para justificar la ausencia de nuestro compañero Rubén, que se encuentra en este momento trabajando. Todos sabemos cómo ha sido este pleno, cómo ha sido la convocatoria y él no solamente que se encuentre trabajando, sino fuera de nuestra comunidad autónoma, con lo cual le ha sido imposible poder comparecer a esta sesión plenaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación, por tanto, de la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, como hay unos cuantos puntos de ordenanza, igual que hemos hecho en otras ocasiones, si les parece a las portavoces, a los demás grupos, pasamos al debate de todos los puntos y después a independientemente de la votación. Bien, por tanto, el punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son los que se van a debatir. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, como sabéis, esta urgencia viene determinada porque nos ha llegado un escrito del Ministerio en el cual se nos dice que estamos incumpliendo el plan de ajuste y la estabilidad presupuestaria y el plan económico-financiero. Entonces, tenemos que tomar una serie de medidas, las cuales hay que contestarle al Ministerio en esta semana. Esa ha sido la urgencia por la que volvemos a traer las ordenanzas que se trajeron el 26 de octubre, en el cual ya sabemos todos cómo salieron. Lo que tenemos que adoptar en el plan de ajuste es la eliminación de las bonificaciones, la subida del impuesto de vehículos de tracción mecánica al 2% y el IPC en el abastecimiento del agua, dado que en diciembre del 2004 se firmó el contrato con ACUALIA, con FCC ACUALIA, en el cual en el pliego de condiciones se estipulaba que había que subir anualmente el IPC. Esto nos ha llevado a cabo en estos años, entonces es lo que queremos ahora ver en esta serie de ordenanzas que hemos pasado de tasa a tarifa. También decir que el plan de ajuste, como ya sabéis, se tomó, se llevó a cabo en una votación en pleno, en la cual votamos todos y en el cual todos debemos de tener la responsabilidad de saber lo que votamos. El Ministerio nos dice que de no tomar esta serie de medidas nos quitará la disponibilidad de crédito, con lo cual no tendremos que dictó ni para pagar nómina, ni factura, ni nada. Por eso estamos hoy aquí, para ver si en un ejercicio de responsabilidad sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz? La portavoz de Izquierda Unida. Buenos días a todos y a todas. Bien, las propuestas que vamos a debatir ahora conjuntamente de las dos a las nueve, pues tienen dos vertientes. La primera vertiente es la eliminación de bonificaciones fiscales a una parte de la sociedad, los pensionistas, las mujeres y jóvenes emprendedores, que es una población que no llega al 1% de la población de nuestro municipio. Y una subida del precio del agua según la actualización del IPC. Estas medidas están basadas, como ya ha dicho la delegada de Hacienda, en un plan de ajuste que el ayuntamiento tuvo que adherirse para subsistir manteniendo los servicios públicos. Y como nuestro planteamiento ha sido el del mantenimiento de los servicios públicos y hemos planteado medidas que permitan paliar la situación económica basándonos en otras propuestas diferentes a las que se incluían en el plan de ajuste aprobado, como era la creación de alguna tasa más, como que grave la utilización del monte de público por parte de las distribuidoras de energía, que por doce veces ha sido obviada y ha quedado ahí en el cajón del gobierno. Y también la puesta en valor del patrimonio municipal, como puede ser el alquiler de garajes en la calle Ramiro de Aestu, que aunque ya se le ha cambiado el nombre, no deja de estar los garajes allí desocupados. Y concesiones administrativas como son la cafetería del Parque Blas Infantes, que se propusieron en el año 2016. También hemos de reconocer que ha habido intentos de pretender medidas sustitutorias a las bonificaciones fiscales, no obstante, no se han visto cristalizadas en ningún documento concreto. Creemos que si se hubiese planteado a tiempo un reglamento de subvenciones a los colectivos que son objeto de estas bonificaciones, de las ordenanzas que están aquí incluidas, pues este gobierno hubiera tenido esta ordenanza, la bonificación de esta ordenanza de una manera mucho más sencilla y no con las idas y venidas a este salón de pleno. Por eso había que haber tomado medidas sustitutorias a las bonificaciones a tiempo y, como dice el documento que remite el Ministerio de Hacienda, que ahora tiene otro color político al que tiene este gobierno municipal, pues si se hubieran tomado esas medidas sustitutorias quizás todo hubiera sido mucho más sencillo y no tuviera ninguna necesidad de este pleno extraordinario y urgente, convocado con menos de 24 horas. Nos encontramos, por tanto, entre situaciones complejas que no se han querido, que no se han sabido, querido, que no se han planteado alternativas. Como digo, la aprobación en su momento de forma paralela a la aprobación del plan de ajuste de estas medidas sustitutorias, pues hubiera sido una medida que hubiera resuelto todo lo que se está planteando continuamente y los incumplimientos formales que está realizando este ayuntamiento. Y, por otro lado, también la modificación de la estructura tarifaria de las ordenanzas, que ahora ya no regulan una taza, sino que regulan una prestación patrimonial pública de carácter no tributario que se regula en virtud de una ley que está contestada en el Tribunal Constitucional, pues nos parece que se podría haber planteado un estudio y un análisis de esa estructura tarifaria de forma similar a la de otros pueblos con las que otras ciudades de la provincia de Sevilla, con las que este pueblo tiene muchísima relación y solamente hay que mirar algunas de las resoluciones del defensor del pueblo que avalan este tipo de estructuras tarifarias. Pero la dinámica de este gobierno ha sido la de no hacer los deberes, lo de no hacer unas medidas sustitutorias a las bonificaciones y la de no estudiar una estructura tarifaria diferente a la que tenemos actualmente. Y entendemos que son ustedes los que tienen la máxima responsabilidad por omisión y por no plantear soluciones o por plantear soluciones incompletas a pesar de que estén continuamente llamándonos a la responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Sí. Bueno, esto no es la primera vez que se traen estos mismos puntos a un pleno, en este caso fue un pleno extraordinario y urgente. Es verdad que fue esta portavoz la que pidió en el último pleno que se quedara encima de la mesa y que mantuviéramos reuniones debido a los informes que se estaban planteando por parte de la Administración de distintos departamentos y que a esta portavoz y a este grupo nos preocupaba porque sabíamos de la responsabilidad en la que todos podíamos incurrir y en las circunstancias que se podían crear en esta Administración pública. Es cierto que ha sido todo muy precipitado, que no se han dado las reuniones ni la información como a esta portavoz le hubiera gustado porque la intención de pedir aquella reunión fue para trabajar de una manera tranquila y viendo distintas posibilidades de soluciones a estas bonificaciones que se van a eliminar y a este incremento de tasas o ya tarifas que van a suponer una subida en los recibos a los vecinos, pues esas reuniones y esas posibles soluciones no se han desarrollado como a este grupo municipal le hubiera gustado porque ha sido todo en cuestión de horas. Y al final, pues incluso mandando los documentos vía correo electrónico, sin vernos de nuevo, en fin, de una forma que no la hemos visto la más oportuna para la situación que se le puede crear en este momento a la población. Pero también es cierto que, como decíamos ayer en la reunión de un compañero, en este caso Rafa, que aquí es un imperativo legal que de alguna manera nos está a toda la corporación obligando y haciendo llamamientos a que podemos crear, como digo, una situación complicada en el Ayuntamiento de Chipiona. Y por tanto, estemos en oposición, estemos en gobierno, todos, cuando digo todos y todas, tenemos que ser responsables de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero también es cierto y ahí tengo que unirme a palabras que se han dicho en este momento, en este salón de pleno, que es que tampoco estamos viendo por parte de este tipo de gobierno un trabajo exhaustivo en poner en marcha otro mecanismo, y no lo digo por la delegada de Hacienda que ha mirado, sino poner en marcha otros mecanismos que podrían estar generando ingresos en este Ayuntamiento. Nosotros sabemos que molesta, pero lo primero que vamos a decir es que, sabiendo que todo esto podía venir, aquí se han dado bonificaciones que entendíamos y que nosotros hemos pedido declarar la lesiva porque creímos que ya estaban estos planes de ajuste aprobados. Hemos pedido de nuevo los informes porque, aunque estuviera una ordenanza aprobada, también era cierto que había ya varios plenos donde estaban los planes de ajuste aprobados. Por tanto, no sabemos hasta qué punto es legal bonificar con cantidades millonarias a empresas que lo que vienen de aquella manera es a ponerse las botas en tiempos donde sabemos que el turismo y todo el mercado en el sector turístico está subiendo. Nosotros eso lo vamos a decir siempre. No era el momento para aplicar aquella ordenanza. Y no sabemos hasta qué punto era legal, estando ya aprobado en distintos plenos, distintas medidas y planes de ajuste hasta en dos y tres ocasiones. Por otro lado, tenemos espacios, edificios municipales que podían estar generando dinero y después de años y años no sois capaces de ponerlo en marcha como son el vivero de las naves que nos encontramos por la carretera de San Lucas. Tenemos ahí una cafetería que podía estar también generando ingresos y tampoco sois capaces de ponerla en marcha. Como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, a base de empujones finalmente vais a trabajar el tema de la cafetería del parque. Y así nos podíamos llevar un buen rato aquí diciendo temas que tenéis encima de la mesa y que después de dos legislaturas el Partido Popular no ha sido capaz de ponerlo en marcha para generar ingresos. Por tanto, ahora nos encontramos que todo sigue igual porque todo sigue parado y la solución es, de alguna manera, hacer responsable no a la oposición porque al final quien se le va a hacer responsable de este cargo es al pueblo que es el que va a ver incrementado o eliminado esas bonificaciones y esas ayudas. Me preocupa o nos preocupa, y yo creo que incluso quiero pensar al equipo de gobierno esa subida que es verdad que se habla de cantidades pequeñas que lo hemos estado viendo en ejemplos de recibo que nos han pasado, en este caso la empresa de Aqualia, y que lo agradecemos, pero también nos preocupa la eliminación de ciertas bonificaciones que, bueno, que de alguna manera, pues, paliar la situación económica difícil que están teniendo muchas familias, ¿no? Y que están acostumbradas, pues, a tener en regla sus papeles a la hora de pagar contribuciones al cantarillado y que podíamos crear un problema en esa familia. Y yo tengo una duda que a ver si es posible que me la resuelva la delegada de Hacienda porque a mí se me olvidó el otro día comentarlo en la reunión y es las bonificaciones y excepciones que están aprobadas para este año se planteó que igual, debido a ese informe, no se iban a poder, si se van a hacer finalmente. Bueno, pues, entonces ya me alegra de que finalmente, porque si no, íbamos a crear también un problema de recibo, incluso en ejecutiva. Pero, de todas formas, para el año que viene, sí se van a encontrar que estas bonificaciones y excepciones pues no van a poder llevarse a cabo de esta forma. Yo lo que sí pediría es que sigamos trabajando en buscar pues una posible solución, que se contemple en los presupuestos para ver de qué manera podemos generar, pues, que un... No se puede decir una bolsa de dinero, porque eso está, incluso está mal dicho, pero a ver de qué manera podemos crear una posible solución para estos vecinos y vecinas que tienen una situación económica muy complicada, por ejemplo, mayoritariamente personas mayores que lo que tienen es una no contributiva y que no le van a poder hacer frente, pues, a sus contribuciones y a sus tasas, ¿no?, de alcantarillado o aquellas que pasen ahora a ser tarifas. Por tanto, nosotros invitamos al equipo de gobierno que sabemos que en esta ocasión es verdad que están estos informes que empujan a la Administración a tener que poner en marcha estas medidas, pero también tienes que poner en marcha y trabajar, como digo, de forma exhaustiva aquellas competencias donde se puede generar ingresos por parte de la Administración y que llevan años paralizadas. Porque tampoco podemos, vamos a dejar de decirlo ni nos vamos a quedar quietos ante esa situación. La solución no es esta, únicamente. La solución es que el Ayuntamiento tiene que generar fuentes de ingresos donde tengamos posibilidades. Y la verdad es que llevamos dos legislaturas donde vemos que no, que al contrario, que siempre son cargas para el pueblo y bonificaciones para que este grupo concretamente considera que no era el momento de darla. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Partido Popular? ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Bien, gracias. Bien, nosotros abundar en la necesidad de establecer medidas correctoras o sustitutorias a las bonificaciones, a la eliminación de bonificaciones que plantea el Gobierno. Es decir, tenemos que estudiar y analizar que existe una población, un colectivo dentro de nuestra población que tiene un nivel adquisitivo muy bajo, que tiene unas situaciones económicas precarias que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ha planteado los incrementos en las pensiones y que estos ciudadanos están cada vez en una situación peor. En una situación peor. Por eso nosotros hemos planteado y hemos dicho en la primera intervención que es necesario un reglamento que sea elaborado desde Bienestar Social que regule una serie de mejoras sobre este colectivo. Sobre este colectivo. Porque esto no puede quedarse simplemente en una supresión de las bonificaciones cuando existen otro tipo de bonificaciones, otro tipo de subvenciones a otro colectivo. Y, por tanto, creemos que lo que no puede ser es que se eliminen estas bonificaciones y no haya ninguna medida sustitutoria que sustituya a esto. De alguna forma, el Gobierno debe de plantear debe de plantear un reglamento que regule realmente este tipo de situaciones. Y a mí me preocupa el silencio de la delegada en el sentido de que no ha sido capaz de establecer ningún tipo de decir pues sí, lo puedo estudiar, lo vamos a estudiar. Vamos a establecer una junta de portavoces para regular esto, para empezar a estudiarlo, para buscar la fórmula adecuada, un compromiso. Eso me preocupa. Eso me preocupa mucho. También me preocupa lo que ha estado ocurriendo hasta la fecha con respecto a los precios de la empresa, de la concepción administrativa que gestiona el Servicio Municipal de Agua. Existe una comisión de seguimiento en la que precisamente una de las cuestiones que se establecen en esa, uno de los objetivos, una de las finalidades de esta comisión es precisamente estudiar los ingresos y los gastos. Y el estudio de los ingresos y los gastos, la búsqueda de la transparencia de ese Servicio Municipal de Agua que ha pasado por este Pleno, que ha sido aprobado, posteriormente nos damos cuenta que a pesar de que se haya hecho una propuesta de mínimos vitales que incluso la empresa Qualia nos ha remitido el acuerdo suficiente para los mínimos vitales, el acuerdo que ya estaba dispuesto a poner un fondo social, pero estamos hablando de que ese acuerdo se produjo en el año 2016, en el 2016 se aprobó una propuesta de Izquierda Unida sobre los mínimos vitales y solo lo aprobó la bancada que está aquí, el PP, el Gobierno, que es quien tendría que tener toda, tendría que haber puesto toda la carne en el asador, todo el trabajo para verdaderamente regular esto, acordarlo, se actuvo ante la propuesta de la creación de un fondo social para las personas que tienen problemas para poder pagar el agua, que es un derecho humano. Cuando nos encontramos con esta situación nos preocupa, nos preocupa que el Gobierno no haga los deberes, nos preocupa, pero no solamente dentro del Ayuntamiento, nos preocupa que no sea capaz tampoco de plantear acuerdos diferentes con el Ministerio, de intentar realizar otro tipo, otras modificaciones sobre otro tipo de medidas y que es que no, es decir, la relación con el Gobierno no solamente ha sido epistolar, cartas para arriba y cartas para abajo y hay que, hay que, hay que trabajar y hay que reunirse y hay que hablar y hay que acordar medidas y no solamente imponerla. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿quién interviene? Por favor, tiene mucha la palabra. Sí, en esta ocasión me quiero centrar en el documento que se nos pasó ayer por parte de Aqualia en el, no sé si lo tenéis si lo tenéis encima de la mesa porque lo estuvimos viendo y en el en el apartado séptimo en el apartado séptimo es cierto que en la en la reunión que mantuvimos está por todo dijo que si se mantiene si empezábamos a hablar a partir de la cifra que mantenía el antiguo acuerdo que yo no tenía nada más que hablar porque me parecía una cifra ridícula para la inversión y el ingreso que van a tener yo con la modificación de estas ordenanzas en el caso de que finalmente se lleven a cabo entonces es curioso que en el apartado séptimo ellos dicen que el presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 y a continuación dice pudiéndose prorrogarse por periodos anuales de forma expresa previo acuerdo de las partes cuando se proceda a la revisión de las ordenanzas según establece el pliego de condiciones administrativas particulares técnicas y económicas que ríen el concurso para la concesión de la gestión de servicio municipal de abastecimiento y saneamiento del municipio de Chipiona en sus artículos 48 y 49 según establece el pliego de las cláusulas administrativas particulares que regirán mediante el procedimiento abierto la concesión de la gestión de servicio público de operación lo que te viene a decir no lo voy a leer entero es que claro que ellos a fecha de final de año dan por finalizado el convenio y que este convenio se puede ir prorrogando conforme el ayuntamiento vaya siempre de alguna manera pues nos coge como diciendo nosotros vamos a prorrogar el convenio siempre que el ayuntamiento lleve a cabo pues la renovación de las ordenanzas según el acuerdo vale es lógico es lógico pero si el convenio se va a ir renovando según la modificación de las ordenanzas para ir actualizando según convenio también se tendrá que ir modificando las cantidades que ellos van a aportar ah pues eso no lo pone o sea yo entiendo que la empresa va a defender sus intereses en este acuerdo pero lo estáis peleando muy poco porque si a mí ayer yo soy la delegada me llega esto tal como me llega se lo devuelvo y le digo que me lo envíe corregido porque si aquí lo que va a hacer es aprovechar una posible situación que se dé para ello siempre tener cogido al ayuntamiento de alguna manera por este convenio para prorrogar los acuerdos digo yo también tenemos nosotros que pedirle a la empresa que también tendrá que ir actualizando esa cantidad según las necesidades del ayuntamiento porque si no no sé parece como una tomadura yo me lo tomé como una tomadura de pelo porque si realmente hay interés por parte de esta empresa de como yo entendí de que también se fuera de alguna manera beneficiando al ayuntamiento de este convenio pues tendría que haber dejado abierto que las cantidades también se van ahí modificando según las necesidades en este caso de la población y no sujeta siempre a la misma cantidad por tanto a mí eso me gustaría que lo recogiera o bien apta o que la alcaldesa tomara nota hombre para posibles futuras reuniones con Acualia que se tenga hombre si lo veis bien porque de alguna manera si se llega a firmar este acuerdo lo que le estamos poniendo en mandeja a Acualia es que renueve siempre sus ordenancias y las actualice según contrato según IPC y que el ayuntamiento siempre nos quedemos callados la boca con la misma cantidad y me parecería una torpeza inmensa por parte en este caso pues de la corporación entera porque todos estamos teniendo responsabilidades en estas reuniones y estamos llegando a acuerdo las tres fuerzas eso sí me gustaría hombre que lo tuvierais en cuenta porque es verdad que aquí lo que se ha mandado es un borrador y que este borrador se tendrá que trabajar pero hombre a mí el convenio me ha parecido simple y muy mirado a nivel empresa pero poco por la población cuando todos sabemos que con la modificación de esta ordenanza los ingresos que va a tener Acualia van a ser inmensos por la subida que se pretende dar con la modificación de la ordenanza entonces que nos quedemos en 10.000 euros me parece me parece no que no me parece serio por parte de la empresa que haya mandado este borrador cuando se tiene que que también hay de alguna manera reflejar que también se van incrementando las cantidades que se le va a dar en este caso como ese fondo social para el ayuntamiento de Chipiona o en este caso para la población de Chipiona para cerrar el punto Bueno, decirle a la delegada a la perdón a la portavoz del PSOE que anteriormente se ha subido siempre el IPC vamos que esto viene en el contrato en el pliego de condiciones y hay que hacerlo vamos que es una cosa que viene estipulada no es que lo estamos queriendo ahora hacer eso vamos lo han hecho siempre y se ha subido desde el 2004 al 2015 lo que ha ocurrido es que estos años no se ha subido es lo único que ha ocurrido eso es lo que le quería decir gracias Muchas gracias a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre todo después de escuchar a los dos grupos creo que alguna de ellas lo ha dicho ya la tesorera municipal la interventora pero bueno quiero recordarla por si ha quedado algún tipo de duda porque es verdad que sobre todo los ciudadanos que nos escuchan ven el pleno y realmente no ven las comisiones y no ven todas las dudas y todas las cosas que pueden surgir dentro de lo que son estas comisiones anteriores a pleno que hacemos los partidos políticos primeramente me gustaría decir que tenemos un plan de ajuste un plan de ajuste por la deuda lógicamente que en el año 2011 nos encontráramos en este ayuntamiento algunos algunos de los que bueno pues están aquí estuvieron en ese gobierno y otras personas es verdad que no pero al final sí que es cierto que bueno pues cada partido tiene su responsabilidad como ocurría en este caso con el partido socialista en estas deudas que nos encontramos que desde luego no fue el partido popular quien las ocasionó el problema que había no solamente en el ayuntamiento de Chipiona sino en otros muchos era que no tenían liquidez para pagar todas esas deudas que se habían generado mucho más gastos que ingresos en todos los casos y por lo tanto había unas deudas que impedían por una parte que las empresas que son las creadoras de empleo ingresaran este dinero y mantuvieran esos empleos y por otra parte que los ayuntamientos hicieran o realizaran los servicios públicos en sus localidades ya que si las empresas no cobraban lógicamente no les surtían a los ayuntamientos y por tanto los ayuntamientos no tenían posibilidad de realizar los servicios públicos cierto es que en otros ayuntamientos llegó incluso a afectar a nómina cosa que hasta el día de hoy en este ayuntamiento no ha sido así pero una de las medidas que tenemos que tomar para que eso no ocurre para que no haya mermos a los servicios públicos precisamente son las que vienen hoy a este plan bien para poder pagar ese dinero a las empresas que se les debía a muchas empresas de las de Chipiona se hace ese plan de ajuste plan de ajuste que es aprobado por los grupos que hoy nos encontramos aquí tanto por Izquierda Unida como el PSOE como el Partido Popular porque entendíamos creo por parte de todos los grupos que teníamos que hacer que se mantuvieran esas empresas que mantuvieran esos empleos y que también ingresaran ese dinero que era suyo y que este ayuntamiento les debía desde hacía ya muchos años pero claro ese plan de ajuste tenía unas medidas unas medidas que por supuesto son contrarias yo creo a todos los pensamientos que podemos tener las personas que estamos hoy aquí sentadas puesto que son medidas restrictivas con respecto a bueno sobre todo a la eliminación de bonificaciones pero quiero aclarar una cosa y ya lo dijo la tesorera que las bonificaciones no se podían sustituir por otra por otra cosa por nuevos ingresos por ejemplo como se ha dicho aquí en este pleno sino que ya en el artículo que regula precisamente este real decreto en el artículo 45 ya obliga y quiero que lo dicen todos los informes y lo han podido ver todos los grupos lo que regula es que se tiene que eliminar todo tipo de bonificaciones que existían exceptuando las contrarias a ley que a través del Estado o de la comunidad autónoma realmente sean legales de aplicación como puede ser por ejemplo en el caso de minusvalía o de discapacidad por poner un ejemplo pero todas aquellas medidas contrarias a ley se tenían que eliminar sobre todo de las bonificaciones que existían aquí y como se ha hablado también de las bonificaciones de los pensionistas quiero decir cosa que no han dicho los portavoces de ambos grupos que también hay un informe por parte de la tesorera municipal la habilitada estatal que dice que además estas bonificaciones a pensionistas en el IBI son contrarias a ley no ya porque lo diga el plan de Agusté o no lo diga sino que además son contrarias a la ley ¿no? entonces es verdad que son ilegales y así lo ha dicho esta intervención y la tesorería que en el momento que se aprobaron estas bonificaciones en aquellos tiempos que es cierto que ninguno de los que estamos en esta bancada estamos en aquel momento pero que si lo aprobaron los partidos que hoy están aquí bueno pues se aprobó se aprobó que bueno esas bonificaciones se dieran con un informe que había en este caso por parte del área económica diciendo que era ilegal y aún así los que estaban en aquel momento lo aprobaron pero es decir que esa bonificación por una parte dice el plan de Agusté que hay que quitarla pero también por otra es cierto que nos ha dicho en este pleno que es contraria a ley también si una vez conocido este informe cualquiera de los que están sentados en esta bancada quiere cometer una prevaricación porque se le está informando de que es contraria a ley y quieren seguir aprobándolo oye pues también es una cuestión de responsabilidad ya a nivel personal puesto que esto puede afectar también como bien dice la tesorera y lo dice en el informe a nivel patrimonial de los concejales o incluso de la alcaldesa que hoy nos encontramos aquí sentados por tanto este cambio que en este caso propone Izquierda Unida en cuanto a cambiar estas bonificaciones por otra cosa no sería posible porque ya este artículo 45 está diciendo que tienen que ser eliminados otra cosa es cierto que puedan ser medidas sustitutorias como comentaron también los grupos y a lo que la tesorera municipal bueno un poco se se contrapuso por la situación económica que tiene el ayuntamiento en la medida en que el ayuntamiento vaya obteniendo nuevos ingresos lógicamente pues nosotros tendremos la responsabilidad también de crear medidas distintas que no contradigan el plan de ajuste y que por tanto no nos obligue a tener esta no disponibilidad de crédito que es verdad que nos haría eliminar completamente el presupuesto como si fuera lógicamente una intervención en toda regla del ministerio a este ayuntamiento y por lo tanto no podríamos ni pagar las nóminas ni pagar los servicios públicos porque no seríamos nosotros quien decidiría esos pagos sino que los decidiría el ministerio de acuerdo a ley y lo primero que dice la ley como ya conocemos creo que todos los que estamos aquí es que primero se pagan las deudas y después son las nóminas y después son los servicios públicos con lo cual teniendo en cuenta las deudas que tiene este ayuntamiento y lo que tiene que pagar tanto de intereses como de amortización más la seguridad social esos 38 millones de euros por lo que todos los chipioneros pagamos al mes 295.000 euros hombre creo que sería una menú importante dentro de los servicios públicos y de a nivel de empleo de todos los trabajadores municipales que son 356 trabajadores los que tiene este ayuntamiento más aparte tenemos que contar los de la piscina los de la recogida de basura los de la limpieza diaria y todas las concesiones que tiene este ayuntamiento quería decir también que hablaba Izquierda Unida de las estructuras tarifarias que se ha hecho en otros pueblos de la provincia de Sevilla hombre quiero decir que no todos los municipios lógicamente tienen el plan de ajuste que tiene Chipiona y eso es lógico creo que lo conocemos todos pero es cierto que también hay pueblos en la provincia de Sevilla que además son gobernados por Izquierda Unida como ocurre en los palacios que se encontraron también muchísimas deudas importantes por parte del Partido Socialista y que hoy en día desde luego se deben 7 o 8 nóminas de los trabajadores municipales creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son las situaciones no solamente de los pueblos que están mejor pero porque su economía está mejor porque no han no se endeudaron tanto ¿no? anteriormente sino tener en cuenta que nosotros Chipiona es porque lo dice el ministerio no lo dice esta alcaldesa de los 6 municipios de la provincia de Cádiz que más afectados están a nivel de deuda entonces dentro de los planes especiales que saca el gobierno Chipiona dentro de los 6 municipios de la provincia está dentro de bueno de la situación más catastrófica económicamente hablando a nivel de deuda quiero decir también que señalaba el Partido Socialista que este equipo de gobierno no ha hecho nada para obtener nuevos ingresos ha hecho muchísimo muchísimo y no tenemos nuevos ingresos pero que no repercutan en los impuestos de los ciudadanos porque quiero recordarles que nosotros desde el año 2011 esa subida que tenía el Partido Socialista en los impuestos por 5 años más incluido el IDI fue este equipo de gobierno el que congeló esos impuestos desde el año 2011 ¿no? y eso hay que decirlo y yo creo que eso lo llevamos a nuestro programa y lo hemos aprobado nosotros la congelación de los impuestos aquí en este salón de pleno con lo que si hacemos que los impuestos no suban tal y como venía diciendo el Partido Socialista hombre aunque no los hayamos bajado a nivel de IDI pero es cierto que lo hemos congelado y por tanto lo hemos bajado porque al no establecer esa subida que estaba prevista por el partido anterior nosotros hemos congelado esos impuestos y hemos obtenido ingresos con otra serie de cosas que nosotros entendíamos que sí que no se habían trabajado como puede ser por ejemplo el que tanto molesta que es el Hotel B que ha pasado de ingresar 90.000 euros a ingresar en las arcas públicas 400.000 y eso también lo ha hecho el Partido Popular por lo tanto creo que es una cosa positiva que hoy estemos hablando de un hotel que genera empleo y que genera muchos más ingresos más de 300.000 y pico de ingresos teniendo los 400.000 euros anuales pero quiero decirle también que hable usted del vivero de empresa que tendría ingresos en el ayuntamiento cosa incierta no está usted bien informada en ese sentido señora Navalga que el vivero de empresa se hace o bien el ayuntamiento teniendo que asumir una parte o bien efectuando un equilibrio porque si usted bien recuerda ese vivero de empresa se haría para que las empresas de Chipiona en los primeros años pues tuvieran que pagar el agua la luz los suministros básicos y nosotros prestarle ese servicio de forma gratuita por lo tanto esos ingresos que usted dice aquí no se darían en este caso pero yo quiero yo quiero recordar yo quiero recordar si puedo termino una intervención que se ha dicho que tenemos además el pleno y podéis decir todo lo que queráis quiero yo decir lo que piensa mi grupo en este sentido quiero decir que el partido socialista durante todos estos años atrás ha aprobado la subida del IPC incluso cuando el IPC ha sido negativo que no había que subírselo a la gente entonces creo que no procede que en este pleno cuando sí que es cierto que además no se le puede decir aquí en este pleno a los ciudadanos como en este caso se hace en el pleno la subida no desde el año 2011 en el que no se aprueba por parte de Izquierda Unida del Partido Socialista esta subida que sí que se aprobaba antes cuando no gobernaba el Partido Popular incluso cuando el IPC era negativo y no había que subirlo este gasto lo ha estado pagando todos los chipioneros porque el contrato de Agualia y es lo que quiero dejar aquí muy claro que no se ha dicho por parte ni siquiera de la concejala de mi partido es que el contrato dice claramente que si no se sube el IPC anualmente en este pleno el ayuntamiento asume el IPC y asume los 300.000 euros y eso hay que tenerlo muy claro que no es que se pague o no se pague es que sí se estaba pagando y aquí se ha estado permitiendo que este ayuntamiento en sus arcas municipales teniendo los problemas económicos que tiene sea se incluya una deuda nueva de 300.000 euros anuales desde el año 2011 y una deuda que casi ya llega a los 2 millones de euros y es por eso por lo que volvemos a traer de nuevo esta subida aquí del IPC que como repito se contemplaba ya en los contratos y que quiero recordar que tampoco se ha dicho aquí que fue el Partido Popular el único partido que votó en contra de esta subida está en el acta señora Naval no se enfade usted no se enfade usted y respete mi turno de palabra porque yo he estado totalmente callada escuchando tanto creo con respeto a la portavoz de Izquierda Unida como a usted misma yo no tengo problema porque lo hemos traído ya en varias ocasiones hay un vídeo que nosotros sacamos en el que se ve perfectamente que en el acta el Partido Popular votó en contra de la subida del IPC pero bueno que me da los documentos del Ayuntamiento son públicos y se puede ver perfectamente yo no estaba aquí señora Naval pero es verdad lo hizo mi partido votó en contra del IPC sin embargo el Partido Socialista que tenía mayoría Izquierda Unida sí votaron esa subida del IPC pero bueno como ya me dio usted en la comisión que no habláramos del pasado que habéis hecho usted en este pleno lo que sí quiero dejar muy claro es que esta subida no hubiera aquí en este pleno sino que sí se ha hecho desde el año 2011 en el que estos grupos no han aprobado esa subida que como repito antes sí que habían aprobado cuando sí que gobernaba y no por lo tanto no digan que se va a subir ahora porque es que llevamos ya pagando 300.000 euros lo que hace lo que hace precisamente que este ayuntamiento no cumpla el periodo medio de pago teniendo estos 300.000 euros porque la demora en los pagos precisamente y así lo dijo la interventoria así lo dijo la tesorera se está haciendo mucho más larga la posibilidad de cobrar por parte de las empresas porque se está incluyendo estos 300.000 euros en el ayuntamiento y además pues lo que está haciendo es que esa deuda antigua vaya muchísimo a la empresa con lo que se le está pagando más a Acualia que a ninguna otra empresa entonces hombre estos datos también hay que decirlo aquí porque creo que se nos está pidiendo a nosotros una responsabilidad que hemos hecho pleno tras pleno precisamente este grupo entonces que se nos pida hoy a nosotros responsabilidad cuando hemos sido nosotros los que hemos traído en ocasiones anteriores esta subida que estaba efectuando el ayuntamiento quiere decir que todos los chipioneros además estaban pagando estaban pagando esa subida de otra segunda residencia y demás como ya explico también el responsable de Acualia hombre que se nos pida a nosotros responsabilidad es un poco contradictorio cuando creo que nosotros hemos sido los responsables teniendo en cuenta que fuimos los que votamos en el pleno en contra del IPC con respecto al convenio que se ha dicho que creo que también se ha dicho por parte de los grupos en este caso del Partido Socialista que no se ha trabajado suficientemente el convenio hombre a la portavoz del Partido Socialista le voy a decir que mire usted que no le voy a desde luego permitir esas palabras cuando he estado hablando en estos días hasta las 11 de la noche con el responsable de Acualia y con la responsable de Bienestar Social es decir que yo soy la alcaldesa verdad que me toca pero hombre que diga usted que no lo hemos trabajado cuando sobre todo habla del punto 7 que tiene además toda la lógica y en ese caso le voy a contradecir y le voy a decir por qué a ver sabrá usted que esta subida del IPC tiene que venir anualmente es decir no viene esta aquí y se aprueba ya para siempre tiene que venir año tras año por lo tanto es igual que el convenio de Acualia si esas personas que estén aquí seamos nosotros sean otros tiene que venir el año que viene esta nuevamente en la subida del IPC pues entonces serán los que tendrán que negociar ir negociando si se ve que el IPC efectivamente va a tener unos índices más altos pues entonces verá que ir negociando año tras año el convenio porque además va a depender de los que estén en esta bancada de aprobar la subida o no aprobarla entonces es lógico que lo hagan por un año que es el tiempo de duración del IPC es lógico vamos creo que lo han hecho con toda la lógica del mundo pero que usted diga que hombre que que eso va a ser esta subida se va a aprovechar a cual y lo va a tener ya para siempre y no se va a poder modificar creo que es lógico que tiene que venir todos los años y que sí dependiendo de lo que se vea en el IPC los que podamos estar sentados aquí pues seremos los que tenemos la responsabilidad de sentarnos con la cual en este sentido y de sacarlo también le digo que es la primera vez que se va a hacer esto que yo agradezco y tengo que decirlo aquí a los grupos que hayan trabajado y que hayamos sido capaces de ponernos los tres de acuerdo para sacar beneficios en este caso para la población un beneficio que sería para los pensionistas para los jubilados para las familias numerosas para aquellas personas que de verdad no puedan pagar este suministro y yo quiero agradecer tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida en este caso y es más lo digo públicamente que me gustaría que el día que tuviéramos que firmar este convenio aunque tenga yo que firmarlo como alcaldesa me acompañaran las portavoces de los grupos me gustaría que estuvieran conmigo porque hemos sido en este caso también no voy a decir este partido sino también junto con vosotros los que vamos a llevar esto y me gustaría que le transmitiéramos al pueblo de Chipiona que independientemente de las ideas que podamos tener cada uno nos hemos puesto de acuerdo para que tengan beneficio estas personas me gustaría si vosotros también lo veis bien que me acompañarais en esta firma del convenio y pudiéramos decirle y trasladarle a los ciudadanos de verdad porque creo que los ciudadanos también están muy cansados de la discusión y del tú más y del yo menos y del tú hiciste y del yo hice y que fuéramos capaces de trasladarle juntos los beneficios que esto va a tener igual que hicimos igual que hicimos con el reglamento de bienestar social en el momento que se trajo que se aprobó por parte de todos los grupos políticos me gustaría que en este caso estuviéramos todos de acuerdo en que bueno vendiéramos también este beneficio se lo informáramos sobre todo a la gente para que vaya a la delegación de bienestar social que al final va a ser la que se va a encargar de baremarlo para que desde nuestros distintos grupos pero también a nivel conjunto podamos decirle a todas aquellas personas que lo necesiten cuáles son las condiciones y que venga aquí por lo tanto yo finalizo diciendo lo que ha dicho mi concejal en este caso de Hacienda yo creo que muchas veces los políticos tenemos decisiones difíciles pero que en este caso estamos obligados por parte del ministerio a hacerlo que la deuda está en primer lugar que nosotros vamos a seguir trabajando y yo espero teneros a vosotros también de la mano para cierto es si tenéis también ideas que para eso está en los grupos que representáis a una parte importante de la población pues decidnoslo a nosotros porque nosotros sí que hemos estado tres veces en el ministerio y nosotros si tenemos ideas y sumamos la vuestra pues para nosotros mucho menos creo que este pleno debería de ser pues asumir en este caso esta responsabilidad pero también ser conscientes de la aportación porque nosotros lo somos que también los grupos pueden tener tanto en las comisiones como en la junta de portavoces y demás y nosotros trasladarlos si somos los que en este caso estamos aquí al ministerio o a quien haga falta para poder establecer nuevas medidas creo que todos somos responsables que conocemos también de personas que gobiernan los distintos grupos en distintos municipios también de vosotros que veis cosas que se hacen allí y siempre y cuando podamos cumplirla pues a mí me gustaría igual que os lo he dicho en otras ocasiones que nos lo trasladara ahí tanto en la junta de portavoces como personalmente para poder también trasladarlo y llevarlo y unirlo también a nuestras ideas que siempre lo que intentamos es sumar quiero decir también una cosa María para que lo sepa yo sé que lo dijo en este caso el coordinador de la cual pero que los ingresos en este caso inmensos serían los mismos que los que tiene ahora mismo este ayuntamiento es decir lo que va a trasladar incluso como bien dijo nos están repercutiendo los intereses que en este caso de ese millón y pico de euros serían doscientos y pico mil euros que nos están reclamando entonces en ese sentido menos mal porque le corresponde por ley pero hombre tenemos que decir también que nos está repercutiendo ¿no? vamos a pasar por lo tanto a la votación de los distintos puntos del orden del día comenzamos con el punto número dos del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones se aprueba muchas gracias punto número tres del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones punto número cuatro del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones punto número cinco del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones punto número seis del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones perdón me he quedado apuntando punto número siete del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones punto número ocho del orden del día votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones punto número nueve del orden del día votos a favor de la propuesta votos a favor votos a favor de la propuesta punto número nueve votos en contra abstenciones bien quiero agradecer en este caso la abstención de los grupos porque es un momento bastante delicado y ya digo que si no hubieran declarado no declarar la disponibilidad de crédito sería importante y bueno y los grupos que hayan votado en contra pues quiero decir que por mi parte me parece en este caso una falta de responsabilidad con respecto a los informes que tenemos del ministerio y la aplicación y lo que podría suponer para este ayuntamiento para las arcas públicas para los servicios públicos y para los trabajadores de este ayuntamiento esa votación punto número diez del orden del día propuesta del concejal delegado de contratación relativa a la aprobación del expediente de contratación el régimen económico y el pliego el pliego disculpa ah vale el pliego digo a ver si me salta un punto de cláusulas administrativas en particular el regulador del contrato administrativo especial para la adjudicación en régimen de concesión administrativa mediante procedimiento abierto y pluralidad de crédito de criterios perdón del uso privativo y explotación del bar cafetería cito en Parque Blas Infantes de Chipiona tiene la palabra el portavoz del partido de Corte Sí buenos días muchas gracias como bien dice el asunto de la propuesta es el título de la misma lo que traemos a aprobación precisamente es este pliego de cláusulas administrativas para el tan tan conocido como Parque Blas Infantes ¿no? decir que ya en la intervención anterior de ambos portavoces tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista se ha hablado precisamente de este de este parque ¿no? de la propuesta ¿no? y de propuestas que vinieron un tiempo atrás y sí que es verdad que habría que hacer un pequeño una pequeña mirada atrás ¿no? en el año 2010 cuando este este parque se quedó como este parque esta cafetería cerró sus puertas eh tengo vamos de hecho he formado parte ¿no? de la de la de la junta de gobierno ¿no? se presentaron los diferentes lo que son los diferentes expedientes ¿no? que hasta en dos ocasiones ¿no? la última vez en el año 2012 salió a a concurso quedando en la primera en este caso desierto y en la segunda la la que iba a ser concesionaria pues desistió de la concesión a raíz de ahí pues hubo un parón parón que como todos sabemos quizás a lo mejor por el excesivo precio o por las situaciones de de crisis pues no había tampoco nadie ni siquiera que se interesaba eran pocas veces las que a lo mejor un ciudadano ha llegado por por el ayuntamiento pero sí que es verdad que que nadie tenía prestaba ese ese interés ¿no? una vez que se llegaba a ver lo que eran las las instalaciones las instalaciones en sí pues no como hay que hacerle bastante bastante arreglo vamos de hecho dentro de esta de esta propuesta viene una una memoria en este caso de urbanismo una valoración económica de lo que costaría la la reforma para lo que es el adecentamiento de del 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 bar vamos de lo que es el recinto y llegado a a un acuerdo tal y como se sacó en el año en este caso en el año 2012 se ha actualizado lo que es el informe de las cantidades de la de lo que sería la la restauración del local y dentro de como decía todo el procedimiento de esta vista atrás porque sí que es verdad que a la vista de que era un local bastante grande son 100 metros prácticamente lo que tiene la cafetería entonces por eso el canon subía este equipo de gobierno también estuvimos planteando lo que era sacar un kiosco bar de madera que posiblemente por sus dimensiones iba a ser pues más 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 asequible digamos para para los licitadores o para cualquiera que quisiera pero cuando estuvimos viendo en este caso con la delegación de la delegación de urbanismo claro para instalar lo que era este kiosco de este kiosco de madera teníamos que demoler la instalación claro la delegación en este caso de urbanismo la instalación del bar cafetería está bien entonces habría que solicitar una desafección y se podría haber tardado pues del orden de dos a tres años y va a estar una instalación vieja como es la que actualmente existe y a lo mejor pues he colocado lo que era el kiosco bar al lado creíamos que la estética pues no iba a ser la más la más razonable para el parque y para lo que se pretende precisamente poner en todo el recinto del parque las infantes entonces optamos nuevamente por sacar la licitación lo que es la cafetería vamos a llevar cafetería la instalación que hay actualmente y para ello pues se ha procedido a como decía al principio de mi intervención a la actualización de lo que es los gastos que tendría la que tendría la reforma del local se ha hecho también una valoración de lo que son las las tasas de la de la ocupación se han eliminado en este caso lo que son los veladores exteriores pero sí que el pliego de condiciones recoge la autorización de los de los veladores pero se han retirado los veladores exteriores para bajar el canon de salida de los de la licitación entonces a teniendo en cuenta como decía bueno teniendo en cuenta en este caso como en el 2012 que se puede compensar con los canos anuales las diferentes obras de mejora se hace en este caso pues una una propuesta para lo que es la la concesión de este bar creo que más asequible para cualquier ciudadano o cualquier empresario que esté interesado en sacar adelante pues el bar del parque las infantes decir que lo que traemos primero en primer lugar es la aprobación del mismo de este pliego de condiciones que debe de estar 20 días en lo que es exposición pública si he pasado los 20 días de exposición pública no hay ninguna alegación ni ninguna reclamación respecto empezaría el plazo oficial de 15 días que recoge el pliego para presentar las diferentes ofertas y sí que hay una cosa que habría que puntualizar mucho es que como evidentemente estamos con la nueva ley de contrato que está en vigor desde este año desde el principio de este año 2018 todo licitador como toda empresa o particular que quiera que quiera participar dentro de lo que es el concurso pues tiene que estar inscrito en el rolé que es el registro oficial de licitadores de como en este caso a nivel nacional así que le pido a los grupos en este caso de la oposición lo que es la aprobación del presente pliego porque necesitamos mayoría mayoría absoluta precisamente para sacar el pliego adelante muchas gracias muchas gracias quiere intervenir la portavoz de Izquierda Unida tiene mucha la palabra muchas gracias alcaldesa vamos a ver creo que que todos los que estamos aquí hoy sentados pues entendemos la necesidad de que de que por fin se saque esta licitación para dar un servicio a un parque que nosotros entendemos pues que es una 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 zona importante de ocio en nuestra localidad y que realmente quizás porque había que actuar sobre esa zona y una de las actuaciones que nosotros siempre hemos entendido y así lo hicimos ya se ha comentado en este salón de pleno por parte de mi compañero nosotros así hicimos como digo lo plasmamos en una propuesta en el año 2016 por tanto si nosotros ya hace dos años entendíamos la necesidad de sacar esta concesión administrativa pues poco menos que hoy nos tenemos nos tenemos que tenemos que decir que estamos completamente de acuerdo con esta con esta actuación pero sí sí que tenemos que decir también que no siempre es hacer las cosas sino hacerlas bien todos sabemos y todas cómo se ha convocado este pleno todos sabemos la premura con la que bueno los puntos se han plasmado en el orden del día yo tengo que decir y tengo que agradecer porque me consta el esfuerzo que se ha hecho por parte de secretaría pero también tengo que decir que yo ayer estuve en este ayuntamiento intentando conocer el pliego con un poco de tiempo sabiendo la premura que nos traía y para tener un amplio conocimiento antes de que pudiéramos tomar una decisión porque eso también se trata la responsabilidad de la que aquí se ha hablado en más de una ocasión no nos parece responsable aprobar una cosa sin haberla podido debatir y sin conocerla digamos conocerla a fondo por tanto y y viéndole la parte positiva al hecho de que esto se pueda traer también pues tenemos que quejarnos porque hace creo que meses que se está hablando en este ayuntamiento por parte del equipo de gobierno se nos ha comentado la intención de sacar esta concesión administrativa cosa que nosotros hemos trasladado que nos alegraba por lo que anteriormente he explicado ¿no? por eso creo que se nos podía haber pasado un borrador con anterioridad que lo hubiéramos podido debatir con serenidad porque decía mi abuela señora sabia que además siempre tiraba del refranero que cuatro ojos más que dos y creo que en este caso pues han faltado esos otros ojos que puedan aportar a este pliego siempre desde lo positivo pensando que nosotros cuando queremos profundizar no es para buscarle defectos ni fallos sino todo lo contrario para mejorarlo para que cuando llegue al ciudadano o la ciudadana pues sea algo más asequible a lo que es la pretensión de cualquier persona de nuestra localidad que quiera emprender un negocio e incluso crear puestos de trabajo con esta actividad que nosotros entendemos entendemos necesaria pero creemos eso que ha faltado la comunicación y que ha faltado el interés de que realmente se faciliten las cosas para que haya esa mayoría absoluta que como dice el concejal se necesita nos llama la atención por eso mismo que teniendo en cuenta que hace falta esa mayoría absoluta pues no haya habido un diálogo anterior a este pleno con la oposición nosotros porque hay cosas aquí que nos llaman un poco la atención y que como digo nos gustaría verla en más profundidad creo que en el día de ayer aunque aquí se ha dicho que se ha traído en más de una ocasión el punto anterior pero sí que es verdad que era una decisión complicada una decisión difícil y que a nosotros pues nos llevó horas de debate y horas de estudio de cuál era nuestra nuestro posicionamiento siempre pensando por supuesto siempre pensando que no le quepan a ustedes la menor duda en el interés general de nuestras vecinas y vecinos por tanto decir que nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que se saque esta consejera administrativa pero que ponemos encima de la mesa el hecho de la falta de conocimiento con anterioridad de este pliego que no entendemos que se ha hecho con toda la buena voluntad y que quizás haya servido como pasa en otras ocasiones como modelo el pliego de otras poblaciones puede que sea así pero nosotros nos gustaría la verdad poderlo estudiar con un poquito más de detenimiento muchas gracias muchas gracias que hay un término acordado del Partido Socialista de Noche Labola bien es cierto que la forma y el día en el que se trae este punto como usted se esperaría si lo íbamos a decir en un pleno extraordinario urgente donde ha habido muy poca comunicación para este tema con el resto de los partidos en este caso de los portavoces y representantes de cada grupo pues no son las formas y más cuando precisamente los dos grupos de la oposición en este tema se han traído distintas propuestas se han hecho ruegos se ha solicitado por privado en varias ocasiones que este bar de cafetería había que ponerlo en marcha lo antes posible primero porque da la posibilidad no solamente de empleo sino de una absorbencia económica a una familia que pueda regentar este negocio y aparte porque tenemos un parque unas instalaciones que tenemos ahí que sabemos que desde que este negocio no funciona el parque no es el mismo es un parque apático apagado que no tiene vida mientras que con estas instalaciones abiertas pues el parque tomaría otro camino y tomaría otra vertiente por tanto nosotros a pesar de que no compartimos las formas por parte del delegado también tenemos que reconocer que no va a depender única y exclusivamente de él para eso ahora pues tendrá una serie de días de publicación donde todos los que quieran pues podrán hacer alegaciones incluso los partidos ¿no? Nosotros estamos en clave de pensar en los vecinos y las vecinas que llevan muchísimo tiempo interesados en coger estas instalaciones para ponerlas en marcha y más saliendo cómo es la situación económica de familias que igual de alguna manera esto podría ser una posible solución para ello y de forma indirecta para algún puesto de trabajo que se pudiera dar por tanto a pesar de que este grupo municipal no está conforme con las formas nosotros desde luego no vamos a poner ningún obstáculo después de tanto tiempo como llevamos solicitando que se ponga en funcionamiento estas instalaciones no vamos a hacer este grupo municipal el obstáculo para que este pliego salga hacia adelante y como digo ahora va a venir un plazo y un periodo en el que no va a depender del equipo de gobierno ni del concejal sino de que aquellos grupos o aquellas personas que individualmente no estén conformes con el pliego pues puedan hacer las alegaciones por tanto nosotros vamos a anunciar que nosotros sí vamos a votar a favor este punto que vamos a estudiar con detenimiento el pliego así le invitaremos también a que lo hagan aquellas personas que estén interesadas en acogerse a él para ser pues en un futuro el posible regidor de este negocio de este local y lo único que le pedimos en este caso al portavoz de este punto y concejal de este área es que se tome a bien las posibles alegaciones que le puedan llegar y que las vea siempre de una manera positiva en el caso de que pueda enriquecer de alguna manera más el pliego y que pueda de alguna manera también ayudar a que el pliego no se quede y la concesión no se quede después de cierta es cierto que lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado hablando hasta ahora bueno pues al final sí que es lo que hay que reconocer que se ha hecho un trabajo para bajar el coche de salida de esta concesión vemos con buenos ojos la posibilidad de que sea el arrendatario pues el que lleve a cabo la obra y que se le vaya de tal como contempla el pliego que se le vaya pues compensando con el canon pero es cierto que no podemos entrar en una profundidad en el debate de este pliego puesto que no nos ha dado tiempo es que yo ayer llamaba por teléfono y lo saben algunas personas que están en este pleno porque es que no me ha llegado no me ha llegado las convocatorias y no me había dado tiempo tampoco de ver bien la documentación entonces nosotros vamos a anunciar que vamos a votar a favor porque no queremos paralizar nosotros este pliego ni que se ponga por fin en marcha algo que llevamos tanto tiempo demandando pero no solamente los grupos municipales los grupos de la oposición lo lleva demandando el pueblo es un comentario ya en el pueblo de porque esa cafetería lleva ocho años cerradas ¿no? por tanto únicamente pues decirle al portavoz que se tome a bien las posibles alegaciones que le lleguen porque siempre van a hacer con el miramiento de enriquecer aún más la posibilidad de que no se quede de nuevo desierto esta confesión muchas gracias quiere intervenir el portavoz tiene usted la palabra sí muchas gracias entre todo agradecer en este caso precisamente el posicionamiento del partido socialista precisamente porque si a lo mejor en mi intervención no he podido explicarlo la urgencia es precisamente el modo en el que en el que se ha traído precisamente era cuando el informe en este caso de la secretaria general en el que nos ponía el plazo de los 20 días de disposición pública porque evidentemente como es un pliego que supera en este caso los 5 años que no se ha dicho tampoco que se trae precisamente para 12 años entonces nos hace que los plazos se nos vayan a más se nos vayan a más ¿por qué? porque precisamente el domingo el mismo día de las elecciones estábamos enviando en este caso los pliegos de condiciones que estaban ya aprobados por el órgano de contratación tanto del parque infantil como del afartado del plan invierte porque era antes del día 3 en este caso la diputación nos permitía enviarlo el mismo día 3 pero decidimos dejar los pliegos enviados el día 2 el mismo día de las elecciones ya que había trabajadores municipales la secretaria general estaba en el ayuntamiento y decidió terminar ella precisamente los informes para mandarle a diputación lo que eran los pliegos de condiciones de lo que es el invierte que ya había pasado por aquí por el pleno municipal entonces claro la idea precisamente que teníamos en este caso era de que tanto lo que es el parque infantil que va a ir dentro del parque de las infantes pues saliera a la vez que la concepción del parque por eso digo que cuando nos hemos dado hemos recibido el informe en este caso de la secretaria general nos daban los 20 días de posición pública lo que hace que nos alargue más precisamente la licitación en sí por eso decir que que agradecer al partido socialista su posicionamiento es precisamente la intención del equipo de gobierno y así se ha venido haciendo desde años atrás que el parque vaya en este caso tomando vida y cambiando cambiando de color porque así se hizo en este caso con las luminarias cuando el parque era un parque terrorífico no había ninguna ninguna luz no había no había nada estaba todas las farolas rotas y se cambiaron por las luminarias de Lee precisamente para darle mayor tranquilidad y seguridad a lo que era el parque también se hizo la construcción los camerinos y la zona del auditorio y yo creo que cuando tengamos culminado el parque infantil y este puesto en marcha lo que es el bar del parque habrá cambiado totalmente la fisionomía y será un sitio de esparcimiento y al que muchos chipioneros muchos ciudadanos y visitantes decidirán de tomarlo como suyo propio muchas gracias muchas gracias quería intervenir la portavoz de Izquierda Unida tiene muchas gracias a ver todo esto todo esto que comenta el señor concejal que además agradecemos mucho estas explicaciones entendemos que de lo que está hablando con el tema de los plazos y así lo ha dicho es del parque infantil no estamos no estamos hablando de lo que es la licitación expresamente de la cafetería no señor señor le pregunto le pregunto al señor concejal ¿se han enterado o se los repito? no porque yo le estaba diciendo como una cosa ya pues le decía que cuando usted habla de los plazos está hablando de los plazos del plan invierte del parque infantil que no es precisamente que haya unos plazos donde los tengamos que agarrar forzosamente por el tema de la licitación de la cafetería entiendo que es así ¿no? es así o sea es que hay una intención de que vayan al unísono el plan invierte y la concesión de la cafetería pero hombre porque es que entonces nos quedamos un poco sorprendidos porque parece que es una obligación pero no tiene por qué serlo o sea son dos cuestiones totalmente independientes nosotros le decíamos que no se queda que no hemos leído el pliego que no hemos venido aquí sin leerlo simplemente lo que le comentaba era que nos gustaría abundar en ese pliego porque creemos que hay cosas que se pueden mejorar y nosotros no hemos dicho todavía el cual va a ser nuestro posicionamiento hemos hecho la exposición pero no hemos dicho cuál es el posicionamiento siempre hay un arma y así se ha dicho aquí para mejorar si entendemos este pliego que son las alegraciones si nosotros en este caso votamos a favor para favorecer pues el hecho de que ya se pueda poner en exposición pública que las personas que estén interesadas pues puedan y conozcan el pliego y demás las personas se puedan registrar en el registro oficial de licitadores ¿no? entonces estas cosas se puedan ir avanzando nosotros entendemos que son necesarias que se tengan que ir avanzando siempre como decimos nos queda el arma no como grupo municipal en este caso hacer la negación si votamos a favor lógicamente pero si nos queda el hecho de hacer alegaciones a nivel individual por tanto y como le decimos que aquí hay cosas que entendemos que se pueden mejorar pues nosotros nos quedamos con ese derecho de mejorarlo entendiendo que favorecería a como hemos dicho antes a las personas que tengan esta intención de iniciar una actividad económica en el parque y darle la vida y el servicio sobre todo que entendemos que tiene que tener ese parque para que sea más atractivo su uso porque entendemos que el parque pues en estos momentos realmente no es una zona atractiva para que vayan allí los ciudadanos y ciudadanas de Chipiona por tanto nosotros como decimos vamos a estudiar esas alegaciones a nivel particular y vamos a hacer posible que se apruebe este pliego pero siempre siempre pidiéndole y no es la primera vez que lo hacemos que por favor cuando haya una premura y una intención de que las cosas avancen pues se tenga en cuenta se tenga en cuenta la participación de los que nos sentamos en este lado de la bancada que luego ustedes pues llaman a nuestra responsabilidad y eso eso es responsabilidad vuestra ustedes también tienen que ser responsables muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el aportador del Partido Socialista si bueno nosotros tomar nuestro segundo turno de palabras pues para decir lo mismo nosotros en esta ocasión vamos a pensar en el bien de Chipiona tenemos claro que no vamos a poner ningún impedimento para que salga este pliego como he dicho en el primer momento todos sabemos que bueno que sí que es verdad que si el portavoz en este caso hubiera tenido opción haberse sentado el recito con nosotros y habernos explicado el pliego y habernos dado la oportunidad de aportar algo igual hubiera venido este pliego pues más enriquecido como he dicho en un primer momento pero desde luego lo que tenemos claro es que nuestro pueblo tiene que avanzar esto es una una pequeña aportación más para que pueda solventar como digo la situación después de alguna que otra familia y si no estamos de acuerdo pues tendremos que hacer de esas alegaciones y como le digo no se lo tomen nunca mal porque las alegaciones que hagamos nosotros o que haga cualquier particular siempre va a ser mirando pues el mejor funcionamiento de esta instalación y el posible funcionamiento y mantenimiento de este negocio en el tiempo ¿no? es verdad que son 12 años por eso precisamente porque es un pliego que va a dar la posibilidad de que un particular gestione durante mucho tiempo quizás haya que dedicarle un tiempo curioso a ver todos los apartados que contempla ¿no? pero por supuesto que yo en este caso este grupo lo ha tenido siempre clarísimo el voto a favor para que este parque que es tan demandado por los distintos grupos de la oposición y por los vecinos se ponga en marcha lo antes posible y esperemos que no ocurra como en otras ocasiones pues que se ha quedado desierto el concurso ¿no? esperemos que que finalmente sea adjudicado y que ese parque pues junto con ese plan invierte que bueno que lo tenemos que decir ¿no? es una de tantas subvenciones y cantidades económicas que está viniendo por la diputación a este pueblo desde que está el PSOE y la diputación queremos pues bueno pues que no nos precisamente no vemos mal que vaya en paralelo ¿no? que se ponga en marcha la cafetería con ese plan invierte que va a dar la posibilidad que la diputación pues establezca ese maravilloso parque infantil de que todos los niños y niñas de Chipionas pues puedan disfrutar junto a la cafetería así que esperemos que esto marche bien y que lo antes posible veamos esa cafetería en marcha para cerrar el punto y no te la palabra sí, muy breve agradecer también entonces a la portavoz y al grupo municipal de Izquierda Unida quizás a lo mejor entiendo en este caso ambas portavoces referente a la premura y al no haber dedicado a lo mejor solo un tema monográfico o un punto una junta de portavoces en este caso al pliego de condiciones pero sí hombre decir que tanto en la última comisión informativa y junta de portavoces se ha hablado de lo que es el pliego y sí les he estado hablando del mismo que a lo mejor faltaba a lo mejor el haber hecho uno solo y exclusivamente del parque de las infantes agradecer el posicionamiento y yo creo que esto va en beneficio de nuestra comunidad de todos los chipioneros y de todos los que nos visitan muchas gracias bien, muchas gracias yo creo que se ha dicho todo por parte de los tres grupos pero quisiera decir también por parte de mi grupo que ha sido una prioridad de este equipo de gobierno la recuperación de este parque es cierto que en otras ocasiones no hemos tenido oportunidad porque se ha quedado desierto de darle vida tenemos que traerlo a pleno porque cuando supera el tiempo no como hemos visto en los kioscos de los cinco años es el pleno quien debe decidir con mayoría absoluta dárselo pero creo que deben ir de la mano el VAR con el parque infantil lógicamente porque ahora que he tenido la oportunidad dentro de este plan invierte es cierto que nos viene este dinero de la diputación es el equipo de gobierno en este caso quien decide donde se hacen esas inversiones y se decide por parte de este equipo de gobierno coger esa parte para hacer un parque infantil importante en Chipiona tenemos en verdad otro parque pero este va a ser un parque distinto un parque mucho más grande y un parque que va a dar mucha más salida a aquellas personas de Chipiona que se van a parques como pueden ser de Costa Ballena o a otros municipios buscando lo que no hay en estos parques infantiles de Chipiona pues tenemos que darle la posibilidad también de quedarse en nuestro pueblo de tenerlo de llevar a su hijo y lógicamente lo que este equipo de gobierno pretende es que haya un bar que pueda dar servicio a las personas que vayan a ese parque infantil no lógicamente que haya unos servicios que también se incluyen dentro de este pliego una condición que también nosotros pusimos tanto el concejal como yo porque es una necesidad que la gente que vaya a aquel parque que incluso sigue habiendo personas que van allí a las pistas y demás y que no tienen una posibilidad de unos servicios que es algo fundamental dentro de este parque público por lo tanto creo que es un pliego en el que hay que felicitar también en este caso a la delegación de comercio que lo ha hecho tanto a Patrimonio también como a la secretaria que han visto toda la legalidad del pliego elaborado por comercio pero es cierto que claro que la intención del equipo de gobierno y tengo que decirlo es que vaya de la mano del parque infantil lógicamente el invierte el invierte salió un poquito antes del verano desde entonces estamos nosotros con este pliego aunque es verdad que haya venido de esta manera a este pleno pero es cierto que sabéis vosotros la cantidad de documentación y lo que significa la elaboración de un pliego de estas características que hoy traemos aquí además lo traemos porque nuestra intención era realmente llevarlo al pleno ordinario pero viendo ya que se ha hecho la resolución del invierte y que además por ser un bien de mañana tenemos que estar 20 días más de exposición al público teníamos que traerlo lo antes posible y hemos aprovechado también este pleno así que yo pedirle a las portavoces que apoyen el punto que tengan después oportunidad si quieren en esos 20 días también de alegaciones de incluir lo que bien quieran pero lo importante es que le demos salida ya a un parque que lleva muchísimos años ya prácticamente desolado porque como bien decía la portavoz del Partido Socialista desde que se cerrara ese parque realmente no tiene vida y una cosa fundamental además de ese parque infantil lógicamente es poner allí un barque de servicio también a la gente que esté allí y unos servicios ¿no? Pasamos a la votación del punto número 10 del orden del día votos a favor de la propuesta bien unanimidad muchas gracias se levanta la sesión